Somos tu amigo Invesa y hoy queremos hablarte de la ganadería, una actividad demasiado representativa en el sector agropecuario y en los hogares colombianos. ¿Sabías que la proteína bovina es la segunda carne más consumida en Colombia? ¿Y sabías que en Colombia existen alrededor de 28 millones de cabezas de ganado? Estas están principalmente distribuidas en los departamentos de Antioquia, Meta, Caquetá, Casanare y Córdoba. Además de esto, en Colombia se producen anualmente alrededor de 7 millones de litros de leche y 800 mil toneladas de carne. Estas tienen como destino la canasta familiar de nuestros colombianos y para las exportaciones al resto del mundo. El sector ganadero es consciente de la sostenibilidad en sus diferentes ramas, tanto social, económica y ambiental. En los últimos años, las exportaciones de carne bovina han crecido hasta en un 100%, obteniendo ingresos superiores a 247 millones de dólares. El sector ganadero es un excelente generador de empleos, ya que aproximadamente el 15% de los empleos agropecuarios van en función de la ganadería. Centro 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 Gracias.